Manifestaciones bucales de las enfermedades. Los internistas, como médicos generales y consultores, valoran a personas con enfermedades de las partes blandas de la boca, los dientes y la faringe. Es necesario el conocimiento del medio interior de la boca y sus estructuras peculiares para orientar en los servicios preventivos e identificar manifestaciones bucales de enfermedades locales o sistémicas. Capítulo A2. Aún más, los internistas colaboran a menudo con los dentistas en la atención de personas con diversos trastornos médicos que afectan al buen estado de la cavidad bucal o programadas para procedimientos odontológicos que elevan el riesgo de complicaciones médicas. Enfermedades de los dientes y estructuras periodontales. La formación de los dientes comienza en la sexta semana de la vida embrionaria y continúa hasta los 17 años de edad. El desarrollo de las piezas dentales se inicia en el útero materno y continúa después de su erupción. En circunstancias normales, a los 3 años el niño tiene ya los 20 dientes temporales, dientes de leche, que pierde de modo paulatino hasta los 13 años. A los 6 años comienzan a salir las piezas permanentes, que son 32, y a los 14 años han salido todas, aunque a veces salen más tarde los terceros molares, muelas del juicio. La pieza dental que ha salido consta de una corona visible cubierta de esmalte y de la raíz, situada por debajo de la línea gingival y cubiertas por un cemento osteiforme. La dentina, material más denso que el hueso y muy sensible al dolor, comprende la mayor parte del parénchima dentario, rodea un centro que es la pulpa mixomatosa y contiene vasos y nervios. El diente está fijado con firmeza al alveolo gracias al periodontio, que es una estructura de apoyo que comprende las encías, el hueso alveolar, el cemento y el ligamento periodontal. Este último fija firmemente el cemento del diente al hueso alveolar. Encima del ligamento se fija una franja de encía, justo debajo de la corona. Sobre la base de esta última se superponen unos cuantos milímetros de encía libre, 1 a 3 milímetros, que forma un surco superficial, en el borde situado entre la encía y la pieza dental. Carries, enfermedades periapicales y pulpares, y complicaciones. La caries dental comienza casi siempre sin síntomas como un cuadro infeccioso y destructivo del esmalte. Las bacterias, en particular Streptococcus mutans, colonizan la biocapa orgánica de amortiguamiento, placa, en la superficie dental. Si no se eliminan con el cepillado o por la acción natural de la saliva, antibacteriana y de limpieza, los ácidos de las bacterias desmineralizan el esmalte. La caries es más frecuente en las grietas y las depresiones de las superficies oclusales. También son vulnerables las superficies interdentales, las adyacentes a zonas de restauración y las raíces al descubierto, en particular en individuos de edad avanzada. Con el paso del tiempo, la caries se extiende a la dentina subyacente, lo cual propicia cavitación del esmalte. Si no se trata, la caries penetra en la pulpa dental y causa pulpitis aguda. En esta fase, en que la infección de la pulpa es limitada, la pieza dental se torna sensible a la percusión, al calor o al frío, pero el dolor cede de inmediato después de la desaparición del estímulo irritante. Si la infección se propaga por toda la pulpa, se produce una pulpitis irreversible que culmina en necrosis de este tejido. En la etapa final el dolor es intenso y tiene características penetrantes o pulsátiles de los dolores viscerales y empeora con la persona en decúbito. Una vez completada la necrosis de la pulpa, el dolor puede ser constante o intermitente, pero se pierde la sensibilidad al frío. El tratamiento de la caries consiste en eliminar el tejido duro reblandecido e infectado y restaurar la estructura odontológica con amalgama de plata, ionómero de vidrio, resina compuesta u oro. Una vez que surge la pulpitis irreversible, se necesita el tratamiento de los conductos o canales de las raíces y se extrae el contenido de la cámara pulpar y los conductos mencionados, seguido de limpieza profunda y llenado con un material inerte. Otra posibilidad es extraer la pieza dental. La infección de la pulpa desemboca en un absceso periapical que puede causar dolor con la masticación. Si la infección es leve y crónica, se forma un granuloma periapical o al final un quiste periapical. Cualquiera de los dos origina en la punta de la raíz una imagen radiolúcida en las radiografías. El absceso periapical no tratado erosiona el hueso alveolar y produce osteomielitis, penetra y se propaga por las encías, lo que produce parulis, flemón, o disección a planos aponeuróticos profundos y produce una celulitis virulenta, angina de Ludwig, que afecta el espacio submaxilar y el piso de la boca, capítulo 172. Los ancianos, los diabéticos y las personas que reciben glucocorticoides pueden sentir poco o ningún dolor o fiebre, conforme surgen estas complicaciones. Enfermedad periodontal. Las causas primarias de la pérdida de piezas dentarias son la enfermedad periodontal y la caries dental. A semejanza de esta última, la infección crónica de la encía y de las estructuras de fijación de las piezas dentales se inicia con la formación de la placa dentobacteriana. El trastorno comienza en la línea gingival. La placa y el cálculo, placa calcificada, se pueden evitar por medio de la higiene diaria y adecuada de la boca, que incluya limpieza profesional periódica. Si no se instituye medida alguna, aparece inflamación crónica y ocasiona hiperemia de la sección libre de la encía y de la que tiene piezas dentales, gingivitis, que sangra típicamente con el cepillado. Si la persona no atiende el problema surge periodontitis grave, la cual profundiza el surco fisiológico y destruye el ligamento periodontal. Alrededor de los dientes aparecen bolsas gingivales. Conforme se destruye el periodontio, incluido el hueso de sostén, se afloja la pieza dental. Se ha planteado la posibilidad de que la inflamación crónica, consecuencia de enfermedad periodontal crónica, sea un elemento condicionante de la coronariopatía y la apoplejía. Los estudios epidemiológicos muestran un vínculo moderado aunque significativo entre la inflamación periodontal crónica y la aterogénesis, aunque no se ha corroborado su acción causal. Las formas aguda y activa de la enfermedad periodontal aparecen con menor frecuencia que las variantes crónicas ya descritas. Sin embargo, si el hospedador está sometido a estrés o expuesto a un nuevo patógeno, puede haber enfermedad del tejido periodontal de evolución rápida y muy destructiva. Un ejemplo virulento es la gingivitis ulceronecrosante aguda. El estrés y la falta de higiene bucal son factores de riesgo. El cuadro inicial incluye la aparición repentina de inflamación de las encías, úlceras, hemorragia, necrosis gingival interdental y aliento fétido, halitosis. La periodontitis juvenil localizada que afecta a adolescentes es en particular destructiva y al parecer se vincula con deficiencia en la quimiotaxis de neutrófilos. La periodontitis que aparece en el SIDA se asemeja a la gingivitis ulceronecrosante aguda en algunos enfermos o a una forma más destructiva de la periodontitis crónica de adultos en otros casos. También puede originar un cuadro gangrenoso destructivo de partes blandas y el hueso de la boca que se asemeja al Noma, un cuadro infeccioso que se observa en niños con desnutrición profunda en naciones en desarrollo. Prevención de la caries y la infección periodontal. A pesar de la menor prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en Estados Unidos, en gran medida resultado de la floración del agua y la mejoría de los servicios odontológicos, respectivamente, las dos enfermedades son todavía un grave problema sanitario mundial, sobre todo en poblaciones particulares. El internista debe alentar la higiene y el cuidado bucal preventivo como parte del mantenimiento de la salud. Entre las poblaciones con alto riesgo de presentar caries dental y enfermedad periodontal se encuentran las que padecen hiposalivación, xerostomía, oandas, diabéticos, alcohólicos, consumidores de tabaco, personas con síndrome de Down e individuos con hiperplasia gingival. Aún más, las personas que no tienen acceso a servicios odontológicos, como efecto de bajo estado socioeconómico, y las que tienen una menor capacidad de cuidar de sí mismas, discapacitados, residentes de asilos e individuos con demencia o discapacidad de extremidades superiores, muestran una cifra desproporcionada. Es importante ofrecer orientación sobre la higiene dental regular y la limpieza profesional, el uso de pasta dental con fluoruro, tratamientos profesionales fluorados y, en el caso de pacientes con escasa destreza manual, el empleo de cepillos eléctricos. También debe orientarse a los individuos que atienden a otros que son incapaces de cuidar de sí mismos. Alimentos como costo, miedo a la atención odontológica y diferencias de idioma y cultura generan barreras que impiden la obtención de servicios odontológicos preventivos por algunas personas. Enfermedades del desarrollo y sistémicas que afectan a los dientes y el periodontio. Además de los problemas estéticos, la mala oclusión u oclusión dental defectuosa, que es el problema del desarrollo más común en la boca, interfiere con la masticación, salvo que se corrija por medio de técnicas de ortodoncia y quirúrgicas. La impactación de los terceros molares es frecuente, y a veces causa infección o la pieza sale en un espacio insuficiente. El prognatismo secundario a acromegalia también puede provocar mala oclusión, al igual que las deformidades de ambos maxilares por enfermedad ósea de pajet. El retraso en la erupción de las piezas dentales, la micrognatía y la protrusión de la lengua son signos ocasionales de cretinismo e hipopituitarismo. La sífilis congénita da origen a los dientes vívidos de Hutchinson, con punta más angosta y coronas de molares finamente nodulares, en frambuesa. La hipoplasia del esmalte produce defectos de la corona, desde depresiones hasta grietas profundas en las piezas temporales o permanentes. Algunas causas de estos problemas son infección intrauterina, por sífilis o rubéola, hipovitaminosis, A, COD, trastornos del metabolismo de calcio, mala absorción, raquitismo resistente a vitamina D, hipoparatiroidismo, nacimiento prematuro, fiebre alta y algunos defectos hereditarios raros, amelogénesis imperfecta. Las tetraciclinas, administradas en dosis suficientemente altas en los primeros 8 años de vida, pueden causar hipoplasia y manchas del esmalte. La exposición a pigmentos endógenos puede manchar los dientes en desarrollo. Eritroblastosis fetal, color verdoso negro azul oso. Hepatopatías congénitas, color verde o pardo amarillento, y porfiría, color rojo o pardo que emite fluorescencia con la luz ultravioleta. Aparecen manchas jaspeadas y en la etapa de desarrollo se ingieren fluoruros en exceso. Existe desgaste del esmalte con el envejecimiento, el bruxismo o las exposiciones excesivas a ácidos, como en el reflujo gástrico crónico o la bulimia. La enfermedad celíaca se acompaña de defectos inespecíficos en el esmalte en los niños, pero no en los adultos. La pérdida total o parcial de piezas dentales, consecuencia de periodontitis, surge en casos de neutropenia cíclica, síndrome de papillón lefebre, síndrome de chediakigasi y leucemias. Por lo general, el rápido aflojamiento focal de un diente se debe a una infección, aunque las causas más raras incluyen histiocitosis por células de Langerans, sarcoma de Ewing, osteosarcoma y linfoma de Burkitt. La caída temprana de los dientes primarios es un signo de hipofosfatasía, que es una alteración infrecuente y congénita del metabolismo. El embarazo puede causar gingivitis y granulomas piógenos localizados. En la diabetes mellitus no controlada surge enfermedad periodontal grave. La hiperplasia gingival puede ser efecto del difenilidanto innato, los antagonistas de los conductos del calcio, como el nifedipino, y la ciclosporina, aunque el buen cuidado diario de la boca impide o atenúa su frecuencia. La fibromatosis gingival familiar idiopática y algunos trastornos sindrómicos inducen cuadros similares. La interrupción del medicamento puede revertir la variedad fármaco-inducida, aunque en ocasiones se necesita cirugía para controlar las dos últimas entidades. En individuos con infección avanzada por VIH se observa en forma variable eritema gingival lineal y probablemente representa deficiencia inmunitaria y disminución de la actividad de los neutrófilos. El edema difuso o focal de las encías puede ser un signo de leucemia mielomonocítica aguda temprana o tardía y también de otros trastornos linfoproliferativos. Un signo raro, aunque patognomónica de la granulomatosis con poliangitis, es la gingivitis granulosa rojo-violácea, encías en fresa. Enfermedades de la mucosa bucal. Infecciones. Casi todas las enfermedades de la mucosa bucal son consecuencia de microorganismos. Cuadro 32-1. Lesiones pigmentadas. Véase el cuadro 32-2. Enfermedades dermatológicas. Véanse los cuadros 32-1, 32-2 y 32-3 y los capítulos 52-57. Enfermedades de la lengua. Véanse el cuadro 32-4. Enfermedad por VIH y Sida. Véanse los cuadros 32-1, 32-2, 32-3 y 32-5. Capítulo 197 y la figura 189-3. Úlceras. Son las lesiones más frecuentes de la mucosa bucal. Tienen múltiples causas, pero el hospedador y el perfil de las lesiones, incluida la presencia de signos sistémicos, facilitan el diagnóstico diferencial. Cuadro 32-1. Casi todas las úlceras agudas son dolorosas y autolimitadas. La mayor parte corresponde a úlceras aftosas recurrentes y la infección por herpes simple. Las úlceras aftosas persistentes y profundas pueden ser idiopáticas o surgir con la infección por VIH barra Sida. Las lesiones aftosas son a menudo la manifestación inicial del síndrome de Bessette. Capítulo 357. Lesiones de apariencia similar, aunque menos dolorosas, pueden aparecer con la artritis reactiva y algunas veces se forman úlceras aftosas durante las fases del lupus eritematoso sistémico o discoide. Capítulo 353. También se originan úlceras similares a aftas en la enfermedad de Crohn, capítulo 319, pero a diferencia de la variedad aftosa común, su cuadro histológico incluye inflamación granulomatosa. Las aftas recurrentes son más prevalentes en pacientes con enfermedad celíaca y se ha comunicado que desaparecen cuando se retira el gluten de la dieta. Un cuadro de interés particular lo conforman las úlceras crónicas relativamente indoloras y las placas mixtas de color blanco rojizas, eritroplaquia y leucoplaquia, que persisten más de dos semanas. Hay que considerar de modo inicial la posibilidad de carcinoma epidermoide y displasia premaligna y obtener un fragmento de tejido para biopsia diagnóstica. Esta percepción y este método son de importancia máxima porque los cánceres en etapa inicial son mucho más tratables que los tardíos. Entre los sitios de alto riesgo figuran el labio inferior, piso de la boca, porciones ventral y lateral de la lengua y el conjunto de paladar blando barra pilares amigdalinas. Entre los factores de riesgo del cáncer de boca en países occidentales se hallan la exposición a la luz solar, labio inferior, el consumo de tabaco y alcohol, e infecciones por virus del papiloma humano. En India y otros países de Asia, uno causa frecuente de cáncer de boca es el tabaco mezclado con nuez de areca, cal apagada y especias. Las causas más raras de úlceras crónicas en la boca, como tuberculosis, micosis, granulomatosis con poliangitis y granuloma de la línea media, pueden parecer idénticas al carcinoma. El diagnóstico preciso depende de la identificación de otras manifestaciones clínicas y de una biopsia de la lesión. De manera típica, el chancro sifilítico es indoloro y puede pasar inadvertido fácilmente, aunque existe de manera invariable linfadenopatía regional. La sífilis como causa se confirma por métodos bacterianos y serológicos apropiados. Los trastornos de fragilidad de la mucosa pueden provocar úlceras dolorosas de la boca, que tardan más de dos semanas en curar. Los principales trastornos adquiridos son penfigoide de mucosa y penfigo vulgar. Sus características clínicas suelen ser distintivas, pero es preciso realizar biopsia o estudio inmuno-histoquímico para el diagnóstico y diferenciar esas dos entidades del lic en plano y las reacciones farmacológicas, enfermedades hematológicas y nutricionales. Existe mayor posibilidad de que los internistas atiendan a pacientes con hemopatías adquiridas y no congénitas. La hemorragia después de algún traumatismo pequeño suele cesar luego de 15 minutos y 60 minutos tras extraer una pieza dental si se aplica presión local. Una hemorragia que dura un tiempo mayor y no es efecto de una lesión ininterrumpida o de la rotura de un gran vaso obliga a descartar una coagulopatía. Los individuos con disfunción plaquetaria o trombocitopenia, además de la hemorragia, presentan a menudo petequias y equimosis en la línea de vibración entre los paladares blando y duro. Todas las formas de leucemia, pero en particular la mielomonocítica aguda, causan gingivorragia, úlceras e hiperplasia gingivales. Las úlceras de la cavidad bucal son un signo de agranulocitosis y las úlceras y la mucositis suelen ser complicaciones graves de la quimioterapia y la radioterapia contra cánceres hematológicos y de otro tipo. El síndrome de Plummer-Vinson, ferropenia, estomatitis de la comisura bucal, glositis y disfagia, aumenta el riesgo de cáncer epidermoide de la boca y cáncer del esófago en la red tisular poscricoidea. Se pueden presentar papilas atróficas, enrojecimiento y ardor de la lengua en casos de anemia perniciosa. Las hipovitaminosis del grupo B producen muchos de los mismos síntomas descritos y también úlceras de la boca y keilosis. Las consecuencias del escorbuto incluyen hinchazón y hemorragia de las encías, úlceras y aflojamiento de los dientes. Causas no dentales de dolor bucal. La mayor parte de los casos de dolor bucal, pero no todos, proviene de la inflamación o la lesión de la pulpa o los tejidos periodontales. Con frecuencia no se identifican las causas no odontológicas. En muchas situaciones es predecible la odontalgia, es proporcional al estímulo aplicado y puede atribuirse a un trastorno identificable, como caries, abscesos. La anestesia local elimina el dolor procedente de estructuras dentales o periodontales, pero no el referido. El dolor mioaponeurótico referido de los músculos de la masticación es el problema extradental más común. Estos músculos son sensibles al tacto y duelen con el sobreuso. Muchos pacientes sufren bruxismo, rellenar los dientes, secundario a estrés y ansiedad. El trastorno temporomandibular tiene estrecha relación. Afecta a personas de ambos sexos y posee mayor prevalencia en mujeres. Sus características son dolor, limitación del movimiento del maxilar inferior y chasquidos de la articulación temporomandibular. Son muchas las causas y la mala oclusión no desempeña la función principal que alguna vez se le atribuyó. La artrosis es una causa frecuente de dolor al masticar. Se obtiene alivio con antiinflamatorios, reposo del maxilar inferior, consumo de alimentos blandos y aplicación de calor. La articulación temporomandibular está afectada en la mitad de los sujetos con artritis reumatoide y es casi siempre un signo tardío de enfermedad grave. El dolor preauricular bilateral, en particular por la mañana, limita el arco de movimiento. En ocasiones, la neuralgia migrañosa muestra localización circunscrita a la boca. Algunos datos importantes para su identificación son los episodios de dolor y remisión de la molestia sin causa identificable y persistencia del dolor a pesar del uso de anestésicos locales. La neuralgia del trigémino o tic doloroso puede abarcar de manera parcial o total las ramas maxilar inferior o superior del trigémino y producir dolor en una o varias piezas dentales. El dolor puede aparecer de manera espontánea o desencadenarse al tocar el labio o la encía, cepillarse los dientes o masticar. La neuralgia del glosofaringeo causa síntomas neuropáticos agudos similares en la distribución del 9 par craneal. La deglución, el estornudo, la tos o la presión en el trago auricular desencadenan dolor que se percibe en la base de la lengua, la fringe y el paladar blando y puede irradiarse a la articulación temporomandibular. La inflamación, neuritis, de las ramas maxilares superior e inferior del trigémino, por ejemplo, en la sinusitis maxilar, el neuroma y el infiltrado leucémico, se diferencia de la odontalgia corriente por la característica neuropática de la molestia. Algunas veces, después de la extracción de una pieza dental, surge dolor fantasma. Se presentan dolor e hiperalgesia retroauricular y en el lado mismo de la cara, en un día o más antes de que aparezca debilidad facial, y constituye uno de los primeros síntomas de la parálisis de Bell. En forma semejante, antes de que se originen las lesiones visibles del herpes o ser que afectan al 7 par, síndrome de Ramsey-Yunt, o el trigémino, pueden aparecer síntomas similares a los descritos. Cada uno de estos trastornos puede ocasionar neuralgia posherpética como secuela. La isquebia coronaria puede originar dolor exclusivamente en la cara y el maxilar inferior y, a semejanza de la angina de pecho típica, puede reaparecer si se aumenta la demanda o se impone mayor trabajo al miocardio. El dolor sordo en algunos molares o premolares superiores que no se alivia al anestesiar los dientes puede señalar la presencia de sinusitis maxilar superior. La arteritis de células gigantes se caracteriza por cefalea, pero también puede precipitar dolor facial o faringitis sin cefalea. Es relativamente común la claudicación de músculos de la masticación y la lengua durante la masticación o el habla. El infarto lingual es poco común. Los individuos con tiroiditis subaguda suelen sentir dolor referido a la cara o el maxilar inferior antes de presentar hipersensibilidad tiroidea e hipertiroidismo transitorio. El síndrome de boca al diente glosodinia surge sin que existan causas identificables, por ejemplo, hipovitaminosis B12, deficiencia de hierro, diabetes mellitus, infección leve por cándida, sensibilidad a alimentos o xerostomía sutil y afecta de manera predominante a posmenopáusicas. El origen puede ser neuropático. Algunos enfermos se benefician con la administración de clonazepam, ácido alfa-lipoico y una terapia conductual cognitiva. Algunos casos relacionados con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina remitieron cuando se suspendió el fármaco. Enfermedades de las glándulas salivales. La saliva es esencial para la salud bucal. Carecer de ella culmina en la aparición de caries dental, enfermedad periodontal y dificultades para usar prótesis dentales, la masticación y el habla. Sus principales componentes, agua y musina, sirven como solvente limpiador y líquido lubricante. Además, contiene factores antimicrobianos, por ejemplo, lisocimas, lactoperoxidasa, inmunoglobulina secretora, factor de crecimiento epidérmico, minerales y sistemas de neutralización. Las principales glándulas salivales secretan saliva de manera intermitente en respuesta a la estimulación del sistema autónomo que es intensa durante una comida y baja fuera de ella. Cientos de glándulas menores situadas en labios y carrillos producen una secreción continua de moco, día y noche. En consecuencia, la función bucal se altera cuando disminuye la producción de saliva. Se percibe boca seca, serostomía, cuando el flujo de saliva decrece a la mitad. Las causas más comunes son fármacos, en particular aquellos con propiedades anticolinérgicas, aunque también influyen los alfa y beta bloqueadores, los antagonistas de los conductos del calcio y los diuréticos. Otras causas incluyen síndrome de Sjogren, parotiditis crónica, obstrucción del conducto salival, diabetes mellitus, VIH barra sida y radioterapia que incluya a las glándulas salivales en el campo, linfoma de Hodgkin y cáncer de cabeza y cuello. El tratamiento comprende eliminar o limitar el uso de fármacos xerógenos, cuidados odontológicos preventivos y suplementos de líquidos por vía oral o sustitutos de saliva. Los caramelos o la goma de mascar sin azúcar pueden estimular la secreción de saliva si la disfunción es leve. Si subsisten suficientes cantidades de tejido exocrino, se puede mejorar la secreción de saliva con pilocarpina o sevimelina. Los sustitutos de saliva comercializados o los geles de ese tipo alivian la sequedad, pero deben utilizarse complementos de fluoruro para evitar la caries. El cuadro inicial de la sialolitiasis consiste en edema doloroso, pero en algunos casos es sólo el edema o el dolor. Las medidas conservadoras consisten en calor local, masaje e hidratación. Es posible expulsar los cálculos pequeños si se estimula la secreción de saliva con pastillas de menta o gotas de jugo de limón. Si se sospecha infección bacteriana se requiere antibiótico terapia. En los adultos, la parotiditis bacteriana aguda casi siempre es unilateral y afecta con mayor frecuencia a pacientes en el periodo posoperatorio, deshidratados y debilitados. Los patógenos más frecuentes son esta pilococcus aureus, incluidas cepas resistentes a la meticilina, y bacterias anaerobias. La sialoadenitis bacteriana crónica es consecuencia de la disminución de la secreción de saliva y una infección bacteriana repetitiva. Si la presunta infección bacteriana no mejora con antibiótico terapia, es preciso ampliar el diagnóstico diferencial para incluir neoplasias benignas y malignas, trastornos linfoproliferativos, síndrome de Sjogren, sarcoidosis, tuberculosis, linfadenitis, actinomicosis y granulomatosis con poliangitis. Hay agrandamiento de ambas parótidas sin dolor en caso de diabetes mellitus, cirrosis, bulimia, infección por VIH barra sida y fármacos, como yoduros, propilti o uracilo. El 66% de las neoplasias de glándulas salivales corresponde a la adenoma pleomórfico. La parótida es la principal glándula salival afectada y el cuadro inicial es de una masa firme de crecimiento lento. Aunque se trata de una masa benigna una la tumoración reaparece si no se extirpa por completo. Los tumores malignos como el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico y el adenocarcinoma tienen un crecimiento relativamente rápido, según sea su grado anatomopatológico. Pueden ulcerarse e invadir nervios y producir entumecimiento y parálisis facial. La ablación es el tratamiento principal. La radioterapia, sobre todo con haces de neutrones, se usa cuando la intervención quirúrgica no es factible y después de la ablación en ciertos tipos histológicos con alto riesgo de recurrencia. Los tumores malignos de las glándulas salivales conllevan una supervivencia a los 5 años cercana 68%. Atención odontológica de pacientes con problemas médicos complejos. En este tipo de individuos, la atención odontológica habitual, extracciones no complicadas, eliminación de sarro y limpieza, restauración y maniobras de endodoncia, es sorprendentemente segura. Los motivos más frecuentes de preocupación por atención odontológica en personas con un problema médico son el temor de hemorragia excesiva en pacientes que reciben anticoagulantes, infección de válvulas cardíacas y prótesis por la diseminación hematógena de flora bucal y por complicaciones cardiovasculares que son efecto del uso de vasopresores junto con anestésicos locales durante el tratamiento odontológico. La experiencia confirma que el riesgo de cualesquiera de las complicaciones mencionadas es muy bajo. La persona sometida a la extracción de una pieza dental o a intervenciones en alveolociencias rara vez presenta hemorragia incoercible, siempre y cuando las dosis de warfarina se mantengan dentro de los límites terapéuticos recomendados para evitar trombosis venosa, fibrilación auricular o para el buen funcionamiento de una válvula mecánica cardíaca. Sin embargo, las concentraciones subterapéuticas de anticoagulantes han producido casos de complicaciones embólicas y muerte. La anticoagulación terapéutica debe iniciarse antes del procedimiento planificado y continuarse durante él. También es posible continuar sin problemas la administración de dosis bajas de ácido acetilsalicílico, como 81 a 325 miligramos. Para pacientes que toman ácido acetilsalicílico y otros antiplaquetarios, por ejemplo, clopidogrel, la decisión de continuar el segundo fármaco antiplaquetario debe basarse en la consideración individual de los riesgos de trombosis y hemorragia. Los nuevos anticoagulantes orales que muestran especificidad por el sitio de acción, davigatran, apixaban, ribaroxaban y edoxaban, se utilizan con frecuencia cada vez mayor. No exigen la interrupción del tratamiento las extracciones de una a tres piezas dentales, la cirugía periodontal, el drenaje de abscesos y la colocación de implantes. En casos de cirugía más extensa es necesario algunas veces diferir o no administrar una dosis del anticoagulante, o recurrir a medidas más complejas para afrontar o eludir el riesgo de trombosis y hemorragia. Los pacientes con riesgo de endocarditis bacteriana, capítulo 123, deben mantener una higiene bucal óptima que incluya uso de hilo dental, además de limpiezas profesionales regulares. En la actualidad, las directrices recomiendan que los antibióticos profilácticos deben limitarse a los pacientes con riesgo alto de endocarditis bacteriana sometidos a procedimientos dentales y bucales que implican manipulación considerable del tejido gingival o periapical, o penetración de la mucosa bucal. En caso de hemorragia inesperada, los antibióticos administrados en las dos horas siguientes al procedimiento ofrecen profilaxia eficaz. Sin duda, la diseminación bacteriana de tipo hematógeno proveniente de una infección bucal produce una infección tardía de prótesis articulares y obliga a extraer el tejido infectado, drenaje, extracción y preparación de conductos de raíces, y aplicar la antibiótico-terapia apropiada. Sin embargo, no hay pruebas de que aparezca infección tardía de prótesis articulares después de los procedimientos odontológicos habituales. Por esta razón no se recomienda casi nunca la profilaxia con antibióticos antes de cirugía de la boca o manipulación de la mucosa bucal en pacientes con prótesis articulares. Se pueden considerar excepciones de dicha norma en individuos que han presentado complicaciones de la prótesis. A menudo se plantean dudas sobre el uso de vasoconstrictores en personas con hipertensión y cardiopatías. Los vasoconstrictores aumentan la profundidad y la duración de la anestesia local y permiten por tanto disminuir la dosis del anestésico y sus efectos adversos. Si se evita la inyección intravascular es posible administrar de forma inocualidocaína al 2%, con epinefrina al 1 sobre 100.000, limitado a un total de 0,036 miligramos de epinefrina, en personas con hipertensión controlada y cardiopatía coronaria, arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva estables. Es preciso tener precaución en individuos que reciben antidepresivos tricíclicos y beta bloqueadores no selectivos porque tales fármacos pueden potenciar el efecto de la adrenalina. Es importante diferir cuando menos un mes, y de preferencia 6, después de un infarto del miocardio cualquier tratamiento odontológico electivo, dado que después de ese lapso es pequeño el riesgo de un nuevo infarto, a condición de que el estado clínico de la persona sea estable, como estabilidad del ritmo y de alguna angina y ausencia de insuficiencia cardíaca. En pacientes que han sufrido una crisis apoplética, los procedimientos odontológicos electivos deben diferirse hasta 9 meses. En ambas situaciones, la disminución eficaz del estrés necesita buen control del dolor. Para ello se requiere la dosis mínima del vasoconstrictor que proporcione hemostasia y anestesia local adecuadas. La administración de bifosfonatos puede acompañarse de osteonecrosis del maxilar inferior. Sin embargo, el riesgo con el uso de estos fármacos vía oral es muy bajo. La mayoría de los pacientes afectados ha recibido dosis altas de aminobifosfonatos contra el mieloma múltiple o metástasis de cáncer mamario y también se han sometido a extracción de piezas dentales o cirugía odontológica. Las lesiones bucales, dos tercios de las cuales son dolorosas, tienen el aspecto inicial de hueso duro amarillento barra blanquecino al descubierto, que afecta el maxilar inferior o el superior. No son fiables los métodos de detección sistemática para identificar el riesgo de osteonecrosis. Los elegibles para recibir aminobifosfonatos deben someterse a cuidados dentales preventivos que reduzcan el riesgo de infección y la necesidad futura de procedimientos dentoalveolares. Halitosis. De manera típica, la halitosis proviene de la cavidad bucal o las vías nasales. El mal olor es resultado de compuestos sulfurados volátiles que surgen de la descomposición bacteriana de alimentos y restos celulares. Entre las causas comunes figuran la enfermedad periodontal, la caries y las formas agudas de gingivitis, prótesis con ajuste deficiente, abscesos de la cavidad bucal y recubrimiento de la lengua. El tratamiento incluye corregir la higiene defectuosa, tratar la infección y cepillar la lengua. La xerostomía produce y exacerba la halitosis. En algunos casos, el mal aliento proviene de restos tisulares en las criptas amigdalinas, divertículo esofágico, éstasis del esófago, como se observa en casos de acalasia y estenosis, sinusitis y absceso pulmonar. Algunas enfermedades sistémicas causan olores característicos. Insuficiencia renal, olor amoníaco, insuficiencia hepática, apescado, y cetoacidosis, olor frutal. La gastritis por helicobacter pylori también puede acompañarse de aliento a amoníaco. Si el paciente consulta por halitosis pero no se detecta fetidez alguna, cabe considerar la posibilidad de pseudohalitosis o halitofobia. Salud bucal en ancianos. La caída de piezas dentales y las odontopatías no son consecuencias normales del envejecimiento, pero un grupo muy complejo de cambios estructurales y funcionales que son propios del envejecimiento afecta la salud de la boca. Los cambios sutiles en la estructura dental, por ejemplo, disminución del espacio y el volumen pulpares, esclerosis de túbulos de dentina y proporciones alteradas de nervio y contenido vascular de la pulpa, culminan en la eliminación o disminución de la sensibilidad al dolor y una capacidad reparadora menor de los dientes. Además, la sustitución grasa de los asinos salivales propia de la senectud puede aminorar la reserva fisiológica y con ello agravar el riesgo de hiposalivación. En ancianos sanos la disminución del flujo salival es mínima o nula. La falta de higiene bucal es casi siempre consecuencia de mala salud o la pérdida de la destreza manual y la flexibilidad de las extremidades superiores. Estas situaciones son en particular frecuentes en ancianos débiles y residentes en casas de asilo y es necesario destacar que la limpieza regular de la boca y la atención dental reducen la incidencia de neumonía y trastornos bucales, así como el riesgo de mortalidad de tal población. Otros riesgos de caries dental incluyen exposición escasa al fluoruro durante toda la vida. Sin cuidados asiduos, la caries puede estar bastante avanzada y aún así no producir síntomas. En consecuencia, es posible que se destruya una gran parte de la pieza, o toda ella, antes de que la persona se percate del proceso. La enfermedad periodontal, causa principal del desprendimiento de dientes o su pérdida, se manifiesta por la disminución de la altura del hueso alveolar. Más de 90% de la población estadounidense tiene algún grado de enfermedad periodontal cuando cumple 50 años. Los adultos sanos que no han tenido pérdida alveolar significan significativa en el sexto decenio de la vida no experimentan casi nunca empeoramiento notable con la vejez. Con la muerte de quienes nacieron en la primera mitad del siglo XX, la población con falta total de la dentadura en Estados Unidos se localiza cada vez más en grupos pobres. Al surgir tal deficiencia hay afectación notoria del habla, la masticación y el contorno de la cara. La ausencia de piezas dentales también puede empeorar la apnea obstructiva del sueño, en especial en personas asintomáticas que llevan dentadura postiza. Las dentaduras pueden mejorar la articulación del habla y restaurar los contornos faciales modificados. Es posible recuperar la capacidad masticatoria. Sin embargo, a menudo hay desaliento en los pacientes que esperan que las prótesis dentales faciliten la ingestión de alimentos. La acomodación a las prótesis necesita un lapso de ajuste. Puede haber dolor por fricción o por las lesiones traumáticas producidas por dentaduras flojas. La mala adaptación y la mala higiene bucal dan lugar a la aparición de candidiasis. Esta micosis puede ser asintomática o dolorosa y su presencia la sugiere el tejido eritematoso liso o granuloso en la zona cubierta por el dispositivo. Las personas con prótesis dentales sin ninguna pieza natural necesitan revisiones estomatológicas regulares anuales.